Te vamos a ver en este informe, con Violeta Rivas como hace 20 años en tu propio programa Ayendo Tina Turner y Elton John Mirá como se acuerda Nos amaremos hasta no dar más Te vamos a ver con Mirta hace unos 10 años Te vamos a ver con Gazaya en el programa de Gazaya A ver si te gusta A ver, mirate Pide lo que quieras, te lo voy a dar Dámelo todo Pide lo que quieras, no puedo esperar Poquito a poco Pide lo papito Que ya no doy más No te impacientes, nena El momento va a llegar Nos amaremos hasta no dar más Nos amaremos hasta no dar más Muchísimas gracias Estamos en el momento maorí de la noche Gracias Pero cómo se va, ¿cómo está? ¿Cómo está el chico? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esa camperita, ¿es nueva la camperita o no? Es nueva la camperita, me la puse porque como sabrás se viene el rosa Se viene el rosa, ¿no? Se viene el rosa con todo Yo había escuchado algo de ese rosa No se viene otra cosa que el rosa Y además, la fuerza aérea ¿Es la fuerza aérea? Esta es de la fuerza aérea uruguaya Es una especie de estilizada la fuerza aérea uruguaya Es pluna Es pluna Parece que el año pasado se usaba la marina Y ahora viene la fuerza aérea Pero ahora todo pluna va a ser rosa, ¿no? Todo, sí, parece que sí Que es una fuerza aérea gay Una fuerza gay, claro Es lo que hacía falta Una pluma loca Y dijo, vas a ser la protagonista de una comedia musical Y yo le dije, pero Carlitos, pisá la tierra, Carlitos Susana no, no afina, no puede cantar Y no sabe bailar, lo va a hacer Y lo va a hacer muy bien Pero Carlitos, por Dios, yo estaba de viaje con Emily Y lo llamaba por teléfono Kunz, volvé a pensar esto Es un peligro, no podés invertir un peso Susana es divina, yo la adoro Lo va a hacer, y lo va a hacer bien Y cuando llegué, me acuerdo que fui al teatro En Buenos Aires, temblando, así, en segunda fila Y salí a Susana y empiezo a cantar Y yo dije, canta, tenía razón Kunz En el Maipo fue, sí, el debut en el Maipo Qué éxito, hermano Y me movía los labios Era la perfección, era el teatro de bote a bote Y entonces, desde el día del estreno Desde el día del estreno Y yo le decía, tenete pronto a una actriz tipo Norma Leandro Que es buena comediante, que canta Cuando Susana, segundo que no puede cantar Lo va a hacer Susana O sea que ahora, con Carlitos Que tiene más de 50 años Y ella también, yo tengo más de 100 Que estos dos estén peleados Me duele, me duele como un dolor de muelas Estamos aquí, por terminada la función Una poraleja siempre hay que sanar Todo termina con la caída del dolor Una fruta por un día siempre hay que probar Hoy el autor para ustedes Montó la historia real De mis abuelos, mis abuelos, era ya Vieron que linda que sin problemas su vida fue Los dos eran punta de esa mentira Según lo cuenta la sabia pluma de Manuel No tenía nada, eso es libertad Yo y todo su descendiente Solo queremos saber Que a Dios nos lleva Cómo se llega A que de él Pasaron años, pasaron siglos Todo cambió Mucha cosa inútil El hombre inventó Y hoy sorprendidos Nos preguntamos ¿Qué nos pasó? Que fue de aquella bonanza Y de aquel dulce vivir En este mundo de chiquilines Falta la belleza Sobra la belleza No nos dejemos Queda consuelo Cuando todo marcha mal El bueno, viejo y querido Que caro y chiquilines Divino, divino Gracias porque Yo no tengo el material mío Porque nunca fui de juntar mis cosas Acá la producción siempre Te lo venden todo esto Me gustó mucho verlo Me gustó la parte de Antonio Porque era totalmente improvisado Yo llegaba de Punta del Este Me cerraba en el camarín Antonio pasaba y me decía Vamos Y ni siquiera me decía ¿De qué vamos a hablar? Empezábamos Alguien empezaba a hablar O yo o él Y el otro le contestaba Cuando fuimos hoy Hicimos 28 minutos Casi medio programa Improvisado Todo improvisado Pero no los podían parar No Y cantar con Violeta También fue una bendición Porque tenía una voz Única Es una mujer maravillosa De una ternura Somos inseparables Como la alegran ¿Eso era el año 72? ¿Eso era el año 72? ¿Eso era el año 72? ¿Eso era el año 70? ¿70? ¿70? Mirá Teníamos el cassette En la ocasión de Preciado la Gaseza Sí En cassette Que salió en vinilo Supongo antes que el cassette ¿No? Sí De aquel show Año 70 Bueno, ahora nos contás Podés hacer cine también Y sufrís mucho Que no es el caso de Carlos Por las contracturas Y el dolor muscular Te recomendamos Salicrem Y Salicrem Forte Escuché al consejo Del doctor Huecado Nada menos Salicrem llega rápidamente Al foco de la lesión Calmando el dolor Y reduciendo